Esta semana hemos iniciado nuestro recorrido por el llamado Sermón de la Montaña, una colección de predicaciones de Jesucristo que se encuentra contenida en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Del pasaje del Evangelio de hoy, podemos tomar sobre todo dos palabras que caracterizan muy bien lo que Cristo quiere de nosotros. Profundidad, que en el lenguaje de Cristo tiene siempre que ver con nuestro corazón, con lo que sucede adentro de nosotros. Y la segunda palabra, radicalidad, es decir, no hay posibilidad de negociación con el pecado. Profundidad y radicalidad. Dice Cristo, ofreciéndonos un ejemplo bastante elocuente. Si alguien mira a una mujer casada deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Lo primero que tenemos que aprender de este ejemplo, es que la ley de Cristo no es una relajación de la ley de Moisés. Existe una cierta tendencia a mirar el Evangelio como si fuera una especie de cancelación de lo que nos había sido mandado en la antigüedad. El mismo Cristo nos dice que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas. ¿Por qué tiene que hacer esa aclaración? Sin duda porque algunos podían interpretar o ya habían interpretado que el mensaje de la misericordia, palabra tan bella en los labios de Jesús, era un mensaje de cancelación de las obligaciones de rectitud y de santidad que trae la ley de Moisés. Como quien dice, ya que estamos en la época de la misericordia, ya que hablamos tanto de misericordia, quiere decir que ya no nos tiene que preocupar el pecado. Yo creo que ese modo de ver las cosas es bastante material y es terriblemente engañoso, es un equívoco fatal. Porque se mira la misericordia algo así como los nuevos ricos miran la fortuna que han adquirido, o más bien la fortuna que les ha llegado, porque si la hubieran ganado con verdadero esfuerzo la apreciarían más. Pero pensemos en la persona que tal vez a través de un negocio sucio o a través de una lotería o de lo que sea, recibe una cantidad fabulosa de dinero. Y esa persona que antes era tan cuidadosa en sus asuntos, cuando ahora recibe esta montaña de plata, entonces dice, bueno, pues, ¿qué importa que se desperdicie un poco? Cuando este hombre vivía de su escaso sueldo, cuidaba mucho que no se desperdiciara el agua. Pero, como se ganó una lotería, entonces no le importa llenar la inmensa piscina de su casa y luego desocuparla y luego volverla a llenar, no le importa desperdiciar el agua porque siente que tiene muchísimo dinero. Es una actitud irresponsable, es una actitud inmadura, infantil y culpable. Pero como él siente que tiene con qué pagar, que hay muchísimo dinero, entonces no importa lo que se gaste. Antes procuraba comerse todo lo que le pusieran en su plato, pero ahora, ahora resulta que, como tiene una cantidad fabulosa de dinero, pues, si no le gusta dos o tres cucharadas de una sopa y si no le gusta, tiren eso, boten eso. Desperdicia la comida porque, porque como tiene mucho dinero, hay gente que trata la misericordia de Dios de esa forma. Hay gente que habla de la misericordia de Dios como quien dice, pues ya se pueden cometer bastantes pecados porque, al fin y al cabo, Dios es misericordioso. Incluso con este tema del adulterio, hay gente que utiliza malamente, falsamente, el lenguaje de la misericordia como diciendo, bueno, como Dios es tan misericordioso, pues si una persona se divorció y se volvió a casar, pues la misericordia de Dios es un tejido, es una cobija tan amplia, tan amplia, tan amplia, que igual sirve para todos y por consiguiente esa persona, por ejemplo, podría comulgar porque, al fin y al cabo, Dios es misericordioso. ¿Ves? Es la misma actitud del nuevo rico. Desperdiciemos misericordia porque para eso hay muchísima, muchísima misericordia. Cristo hoy nos está recordando con las palabras profundidad y radicalidad, que no hay negociación con el pecado, que la misericordia no es un pretexto para pecar y que el lenguaje de la gracia no es el lenguaje de la irresponsabilidad. Gracias. 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 Gracias.